¡Familia, para en oreja! Porque las estadísticas dicen la verdad. Ocho de cada diez cirugías estéticas son de nariz. ¿Tanto? Tanto así, te lo juro. Si quieres hacértela, hay varias cosas que debes de tener en cuenta. Y el doctor José Luis Vázquez, el cirujano plástico certificado, está aquí para resolver todas las cosas. ¡Bravo, Doc! Oye, son muchísimas las cirugías de nariz. Yo me acuerdo en mi época que cuando cumplías 15 años te llevaban a que te arreglar la nariz. ¡Ah, eres una niña! ¿Cómo crees? ¿Se puede operar una niña tan chiquita? Sí, por supuesto. En realidad, el crecimiento en las mujeres termina antes que el de los hombres y el de la nariz termina muy tempranas edades. Obviamente, siempre hay que tener la autorización de los papás y de preferencia en pacientes tan jóvenes alguna valoración psicológica para estar seguros de que la paciente sabe bien lo que quiere, más que nada. Porque creo que lo peor que te puede pasar en una cirugía de nariz o con un paciente que se quiere operar la nariz que no sepa qué es lo que quiere. Totalmente. Que solo sepa que se quiere operar la nariz, pero que es que no te gusta tu nariz. O porque le dijo el novio, ¿no? Exactamente. O por moda. Mira, aquí tenemos a Manolito, Doc, que va a ser como nuestro domi. No tiene 16 años, ¿eh? No, no, ya está más grandecito. Pero, por ejemplo, es nuestro paciente. Es tu paciente más bien. A mí yo siento que se me cayó la nariz, porque yo la tenía muy derechita de chico. Mira, por ejemplo, Manolo... Exacto, ya acabaste de decir algo muy bueno. Tú sientes que se te ha caído la nariz. Exacto, como se bajó, como se hizo así. Y hace rato me estabas contando que también sientes que los lentes te han cambiado un poquito el torso de la nariz. Claro, siento que es por usar los lentes, porque yo de chico la tenía así derechitititit. A tú me le das, Manolo. Pues ya me es 47. ¿Qué podrías cambiarle a Manolito en la nariz? Si nos señalas, amigo, ¿lo puedes marcar? Manolo, para empezar, si lo vemos de perfil, tiene una jiva, que es esto. ¿Es el huesito? Este huesito, sobre todo. Bien pronunciada. Si vemos, aquí no te quiero pintar, no te puedo pintar, el ángulo que se hace entre el labio y la nariz, que se llama el ángulo nasolabial, en hombres tiene que medir 90 grados, en mujeres es más abierto, 110. Tú tienes razón, la punta se te ha caído, entonces nada más regresártela a esos 90 grados. ¿Ok? No te queremos hacer una nariz femenina, por lo que hay que cuidar mucho eso, ¿no? Claro. O sea, si hay pacientes hombres que les gustan las nariz femeninas... Toda respingada. ¿Pero cómo será una nariz femenina? Espérate, yo la tengo medio respingadita y no es de mujer y joven. Una nariz masculina, pues imagínense que es dorso recto. Totalmente recto. Exactamente. En las mujeres, de repente, lo hacemos un poquito más cóncavo, lo cual hace que se vea esto más hundidito, como princesa de Disney. Y más delgadita, ¿no? Exactamente. Los hombres un poco más gruesa, dorso recto, y hay que cuidar muy bien el ángulo nasolabial. Oye, Doc, ahora imagínate... 90 grados. Imagínate que Manolito diga, sí me voy a operar, ¿qué necesita para operarse? Necesita estudios, necesitan dormir totalmente. Oye, y llega con la foto de Luis Miguel y te dice, así quiero mi nariz. Me quiero aparecer así. ¿Sí pasa? Se puede... Sí me gusta que me traigan fotos, porque me da una idea de qué es lo que está buscando. Es súper importante, pero nunca crean que van a quedar igual que el de la foto, ¿no? No vas a parecerte a George Clooney. No, y también hay que ver qué es lo que tú me ofreces, ¿no? Si tienes una nariz ancha, con piel gruesa, con cartílagos débiles, nunca van a poder tener una nariz extremadamente pequeña, súper refinada, no se puede. Oye, Doc, y dime una cosa, ¿llevan tratamiento psicológico? ¿A qué voy? Exacto. En el momento en que tú entras a la cirugía, eres una persona, y sales, pues ya no eres, por mínimo que te muevan, ya no eres tú. ¿Cómo afrontar a eso? Porque de pronto, si no me gustó, ¿cómo me quedó la nariz? Entonces, ¿qué onda? En realidad es difícil, nosotros tratamos en la consulta de valorar muy bien al paciente y te van dando pautas de qué tan seguro están, la razón por la que están operando, etcétera, etcétera. Si los vemos dentro de este grupo en el que saben lo que quieren, saben por qué, ya estudiaron, porque la gente que sabe lo que quiere estudia el tema, no es necesaria la valoración psicológica si es mayor de edad, ¿ok? Si es menor de edad, sí, pero hay pacientes que en serio ya ves que llevan dos, tres narices, dos, tres cirugías de nariz, llegan por la quinta o por la cuarta. Y si le dices, oye, no, ya para. No, ahí le dices, uno, o sea, mientras más te operan, o sea, más te alejas del resultado que traes en tu cabeza. Totalmente. Lo que tú necesitas es ayuda, ¿no? Hay que hacerse cosas. Yo tengo una duda, ¿hay alguna manera de ver, digamos, como en un programa o algo que digas, así me voy a quedar, así voy a verme después de la operación? Sí, claro, hay varios programas que nos ayudan a hacer una como modelación 3D de cómo va a quedar y es bastante cercano el resultado. No es exacto. A mí a veces no me gusta enseñar eso porque el paciente se lo compra. Claro, y dice, no, yo, tú me dices que va a quedar así. Y si no, es esto, y por más que le repitas, no es exacto porque obviamente no es lo mismo modelar en 3D a modelar cartílagos, piel. Oye, Doc, y las cirugías antes, por lo que yo he visto, eran un poquito más agresivas. ¿A qué voy con eso? De que quedaban con unos derrames súper fuertes en la cara y todo. Ahora ya es menos invasiva, ¿no? En realidad, en cuanto a la estética, sigue siendo muy, muy parecida, solo que ahora las técnicas nos llevan a tratar mejor las estructuras de la nariz, ¿no? Ya tenemos identificadas estructuras mucho más pequeñas que antes lo veían más en macroscópico. Entonces, respetando estas estructuras y, por ejemplo, ciertas técnicas como yo, cuando hago las fracturas, luego, luego, les pongo hielo en el lado donde le hice la fractura, al lado del otro lado, luego, luego, hielo. Y yo sigo operando con el hielo ahí. Entonces, hemos mejorado las técnicas. Oye, Doc, qué increíble. ¿Qué le dirías a toda la gente que está conectando con nosotros que tienen terror de operarse? Que la anestesia, que sí quedó mal, que con que doctor voy, ¿qué les dirías? Bueno, sinceramente, el riesgo de quedar mal siempre existe, pero ese riesgo viene más de tú no expresarte bien con tu cirujano y que tu cirujano no lo entiende. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, en serio, saber qué es lo que no te gusta de la nariz, específicamente, divíela en partes, dorso, punta, alares, y analízala independientemente para que te expliques bien con tu doctor. Después, no le tengas miedo a la anestesia, la anestesia se ha vuelto extremadamente segura, sobre todo la anestesia general. No le tengas miedo a la recuperación, como bien decían, no es que hayamos minimizado incisiones ni minimizado disección, sino que se han mejorado las técnicas. Yo tengo pacientes que a los cuatro días están perfectos, tengo pacientes que ya ni siquiera les tengo que poner tapones, dependiendo cada paciente. Y tampoco hay que tener miedo a preguntarle al médico todas las dudas que tengamos, ¿no? Exacto. Correcto, eso siempre, un paciente informado es un paciente feliz, yo siempre es lo que digo. Entonces, vayan al consultorio, no solo pregunten precios, tienen que conocer a su doctor y tienen que hablar mucho con él. Gracias, ahorita nos arreglamos en cuanto al día. Hay que mandarle a Bárbara Torres. Para tu, porque es a mí. y continuamos.